de los municipios en el Catatumbo acompañados por los alcaldes se reunieron con el gobernador de Norte de Santander William Villamizar Laguado para exponer las dificultades que tienen en esa región abandonada por años en materia de salud, educación, infraestructura e inversión productiva dejando a los habitantes de esa zona del departamento sin opciones económicas. Esta reunión permitirá al gobernante regional tomar acciones inmediatas que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los municipios del Tarra y Tibú. Ya no solamente poder vincular mil ciento y pico de profesores que están hoy en día mediante el sistema de contrato, sino igual mejorar las plantas físicas y adecuar las instalaciones para que esas escuelas y esos establecimientos educativos puedan prestar el servicio que se requiere. Desde luego hay que comprometer al país, al gobierno nacional, hay una enorme deuda con el catatumbo, es una buena experiencia que el gobierno ha hablado de que hacer allí un laboratorio de paz y para eso hay que empezar por la educación. Como presidente de la asamblea, a nombre de los honorables diputados, he comprometido el compromiso, la voluntad de la asamblea de apoyar estas iniciativas del gobierno departamental. Entonces, serves a la pickles. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.